Perdonémonos Perdonémonos que los dos sufriendo estamos sin cariño caminamos a la desesperación Perdonémonos que el pecado cometido fue tan tuyo y fue tan mío que los dos nos separó pero en la noche que nos reconciliamos no habrá un reproche de amor sólo hablaremos no tengas miedo de otro fracaso cierra los ojos ven a mis brazos dame tu valor y ganemos la batalla destruyendo la muralla de egoísmo y de rencor pero en la noche que nos reconciliamos no habrá un reproche de amor sólo hablaremos no tengas miedo de otro fracaso cierra los ojos cierra los ojos ven a mis brazos dame tu valor y ganemos la batalla destruyendo la muralla de egoísmo y de rencor y ganamos la batalla